Hoy les voy a explicar por qué esta niña puede utilizar el cinturón de seguridad del carro como nosotros los adultos y por qué este niño todavía necesita un dispositivo de retención infantil vehicular. Si ustedes miran detalladamente a la niña, le está pasando el cinturón por el hombro, le está pasando abajo por la cadera, sus rodillas le doblan cómodamente y pues no lo vemos en la foto pero deducimos que la niña toca el piso con sus pies. Mientras que si miramos al niño, él todavía necesita un dispositivo de retención infantil vehicular porque si no lo tuviera, el cinturón le pasaría seguramente por el cuello, sus piernas no le doblan, sus pies no tocarían el piso y el cinturón le pasaría por la barriga. Por eso es que ahí podemos ver en qué momento un niño puede utilizar un cinturón de seguridad como los adultos y como niños tan grandes todavía necesitan un dispositivo de retención infantil vehicular.